Llegó el momento Golf, oye la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero, además la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier, la Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones, no pagues de más por la calidad, para mayor rendimiento y calidad vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium. Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, el motor limpio y mejor rendimiento, no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo el muro secreto, yo tengo dos parejas aquí esta noche, quiero conocerla, Ernesto al micrófono, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, sí. Bienvenido, ¿con quién anda hoy? Cuénteme. Con mi esposa Marilian Castro. Marilian Castro. Castro, ¿y de qué pueblo vienen? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto, perfecto. Le voy a explicar ahora cómo podrían ganar. Y por aquí tengo a Sheila, Sheila, el micrófono, ¿estás bien? Todo bien. Anda con Isabel, ¿quién es Isabel? Mi mamá. Ah, anda con mamá. Dale el micrófono a Isabel. Isabel, buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Hablando contigo. Ah, eso es, muy bien. Nena. Oye, Isabel, ¿y cuántos hijos usted tiene? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Y esta es la del medio o la...? Esta es la mayor. Esta es la mayor. Muy bien. ¿Y usted viene de qué pueblo, me dijo? San Juan. De San Juan. ¿Qué pasó? ¿Me voy a decir algo, Isabel? Aceite. Aceite. Ay, Dios mío. Mejor ni pregunto. Isabel, pon el micrófono. Isabel, ¿tú te las traes, Isabel? Así soy. Ah, sí. ¿Y a usted le gusta bailar y le gusta...? De todo. ¿De verdad? Sí. Y usted ahora mismo está soltera, casada, cuénteme de usted. Soltera, soltera y sin compromiso. Soltera y sin compromiso. ¿Y le gusta bailar? Me encanta. ¿Qué le gusta, el merengue, la bachata? De todo. Menos el record. Menos el... El reggaetón. Pero merengue... Venga, que va a ver cómo baila Isabel. Venga, quédame, venga. Ponme un merengue ahí, Luis Rivera. ¿Quién, Isabel? Porque baila sola, mucha hacha te dicen, abusadora. Tú estás bailora. Porque baila sola, a ti te dicen, abusadora. ¡Arriba! ¿Cómo es? Hay poder todavía. Sí, hay poder. Dale, vaya, Isabel. Hay poder todavía. Isabel. Isabel, sí voy a ganar. Nena, cuando tenía 21, no había gente que cogiera, ¿sabes? ¡Chacho! ¿Me lo dices? ¿Verdad? ¡Claro! Cuando tenía 21, mira. Bailaba hasta los anuncios, papá. Bailaba hasta los anuncios. Muy bien. Oye, Isabel, pues vamos a jugar con Sheila, con tu hija. ¿Está bien? Vamos. Vamos. Ok. Ernesto. Vamos a jugar. Yo tengo 20. Isabel. ¿Está bien? Yo tengo 20 números. Detrás de los números hay cierto y falso. Hay unos logos que si les salen los logos, rápidamente ganan dinero. 25 dólares por cada logo de golf o top tier. Pero, pero, hay X. Y si consiguen las X rojas, no ganan nada y va el próximo. Así que, es importante tratar de que no les salgan las X. Quiero que todo el mundo juegue en su casa, el muro secreto. Comenzamos. Ernesto, número. 7. 7. Vamos con la 7. 7. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿A los habitantes de Morovi se les conoce como morobieños? ¿Cierto o falso? Morobieños. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. Es falso, muy bien, porque son morobieños. Muy bien. Tiene 25, vámonos. Sheila. Número. Dáselo a Isabel ahí, que está loco por hablar. Isabel, dale. El 3. El 3. Dale, Isabel. El 3. Tiene 25 dólares ya, Isabel. Está ganando. Está ganando más. Eso es. Ernesto. Marilian. Número. El 10. El 10. Y 25 dólares. Muy bien. Sheila, número. Sheila. Isabel. 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 15. 15. 15. 25 dólares. Vamos bien. Erillian. Ernesto. Número. 13. 13. No gana nada. Isabel. Número. 4. 4. Cierto o falso, Isabel. Isabel. Ay, mi amor. No te estoy aborando. Te va a preguntar. No me da a ver. En el pueblo de Aranajito. En el pueblo de Aranajito se encuentra la casa de Manresa. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso, muy bien, porque quedan ahí bonitos. Vamos bien. Ernesto. Erillian. 9. El 9. Cierto o falso. La calondrina se considera las aves más pequeñas del mundo. Cierto o falso. Falso. Es falso, muy bien, porque son los colibrís. Muy bien. Isabel. Légale. Número, mamá. 7. 7. 7. Allá está más. Dame otro. Perdón. 18. 18. La edad mía. 25 dólares. Sheila, ponle ahí a... ¿El qué? La edad mía. La edad tuya. Así me siento como no hay 18. Eso es. Eso es lo importante. Ernesto. Erillian. Número. 20. 20. No. X. Sheila. Bueno, Isabel es la que mande Ibai. Isabel, dime el número tú. 19. 19. 19. ¿25 dólares? Es suerte, tiene Isabel. Ernesto, Erillian. 2. 2. Tiene 25 dólares. Muy bien. Isabel. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El 14. 14. 14. Isabel. Mira. Ah, me oigo. Te la voy a leer. Oigo. Te la voy a leer yo. Ok. Yo sé leer. Es cierto, es cierto. Yo lo leí. Isabel. Y sí, es cierto. 25 dólares. Ya entre, Isabel, me tienes al palo aquí. Ernesto, dale. 8. El 8. Dale. Top tier. 25 dólares. Isabel, te pregunto a ti porque ya Sheila se dijo, mira, déjese el mami. En 12. En 12. 12. El para allá. Ay, yo perdón, se me olvidó que ya leí. Mira, Isabel. La anaconda común es una especie de la misma familia de las boas. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Es cierto. Muy bien. Muy bien. Yo no he dicho nada. Estoy haciendo la pregunta. No me regañe delante, gente. No me regañe delante, gente. Delante de la gente, no. Ernesto. 17. 17. X. Isabel. Dígame. Dame un número, mi amor. El 6. El 6. ¡25 dólares! Suerte tú tienes, Isabel. Número. El 16. El 16. La alpaca es una especie de mamífero abundante en América del Sur. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto. Muy bien. Correcto. Isabel. Ajá. Un número más. El 5. El 5. X. ¿Ah? Mala mía. ¿Ah? Mala mía. Mala mía. Mala mía. Bueno. Pero llevo algo, ya tengo algo. ¿Tienes algo ahí? Claro que sí. Tienes algo ahí, está bien. Mala mía. Ok. Eleto. Número. Uno. El 1. El... Ñandú es un ave que se encuentra comúnmente en el hemisferio occidental. ¿Cierto o falso? Cierto. Es cierto, muy bien. Isabel. El que queda. Fíjense, ¿eh? Entonces. Las patitas mías, mira. ¿Ah? Las patitas mías. Las patitas tuyas. En el escudo de quebradillas aparece un árbol de ceiba. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Falso? ¿Falso? ¿Cierto? ¿Falso o cierto? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Es cierto? ¿Falso? Me tiene confundido Isabel, ¿cierto o falso? ¿Es falso o conchol? ¡Ay, no! Dije conchol. ¿Ah? Conchol, ¿es falso? Sí, conchol está bien dicho. ¿Es falso? Muy bien, tiene 25. Ahí está. Bueno. El de esto es esposa, 175. Isabel y Chayda, 225. Los dos son ganadores. Eso es. Muy bien. ¿Qué? ¿Para qué? Para la cervecita. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira. Esta se las trae. Esta se las trae. Mira. Oigo. Porque te estoy mirando y oyendo. Mira, no voy a decir nada. Te veo ahorita. Hablamos ahorita. Nos vemos. Dale. Amén, amén. Mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Vamos arriba con Tatín. Aquí estamos en vivo y a todo color. Con todos mis amiguitos aquí, los peloteros y sus familias. ¿Qué pasó? Me tienen al palo ahí, Isabel. No, no. Estás asudando. Estás asudando. Chacho, me disparó todas. Toda me la disparó. Pam, pam, pam. Ella es buena. Ella es buena. Ya al final yo dije, te olvídate. Ella es buena. Ella es buena. Mira, Tatín, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer algo. Me dijeron que tiene que ser rapidito. Dale. Pero yo quiero, tú sabes, yo traje mi carterita aquí. Sí. Una carterita, a ver si la cogen ahí en la cámara, en la cámara. Ajá. La carterita. ¿Tú sabes para qué son esas carteritas? ¿Para qué? Para guardar chao, para guardar chao. Déjame aquí buscar un dinerito calladito en la boca. Aquí está, aquí está. Aquí está. Don Ale, tenemos aquí 200 pesos. Bueno. 200 pesos. Bueno. ¿Usted tiene dinero? Ponga 200 ahí encima, sin pena. Paradita. Sin pena. Póngase 200 ahí. Tengo, tengo, tengo. Tiene, tiene. ¿Cuánto necesitas? 200, 200. Wow. En lo que usted lo va poniendo, yo voy sacando de aquí. Siento. Ahí está. De la carterita, tú sabes. Permiso, don Ale, que estoy sacando de aquí, de la carterita, porque usted sabe, eso es muy importante. Sí. Usted ve los colores, usted ve los colores. Sí. Ok. ¿Cómo estás? De la carterita, es que ella guarda los del dinero. Usted puso 200 y yo puse 200. ¿Le queda dinero? ¿Le queda dinero? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? 300 pesos me quedan. 300. Vamos a hacer una cosa. Dale. Yo le voy a vender esos 400. Usted me da 300 y yo le vendo 400. ¿Qué usted cree? Pues negocio, porque se ha conocido. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, pues déme 300. 300. Hay que dejar usted con los 400 eso. Y yo termino aquí. Para que usted vea que yo soy buen negociante. Ajá. Y le he vendido a usted 400 por 300. Así que es tremendo. 787-420-9020. Ya lo sabe. Es tu oportunidad de venir, compartir y divertirte por ese gran premio. Envía la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Y te estaremos llamando para coordinar. Yo tengo las tres parejas nuevamente hoy Ellos van a estar jugando hasta este domingo La pareja que tenga más puntos Hasta este domingo Es la que pasa la próxima ronda Del Sábelo Todo por 10 mil dólares Jorge, buenas noches, el micrófono, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios Anda con su esposa Yara Con mi esposa Yara, sí Y están de honeymoon todavía, ¿cuánto tiempo están? Tenemos dos añitos de casado ¿Están todavía, mira? Estamos ahí Muy bien, qué bueno Y aquí en el medio tengo a Lourdes Que anda con su papá, Rolando Lule, ¿cómo está? Todo bien, chévere ¿De dónde nos visita? ¿De qué pueblo? Carolina De Carolina, bienvenido nuevamente Darío, ¿cómo está? Bien, Alex, aquí estamos, gusto de verte Darío viene desde la Argentina Como nuestro productor Así es Darío, y anda con Héctor Que son amigos Sí, así es Muy bien Oye, Darío, le pregunté ayer Cómo le iba acá en Puerto Rico ¿Le gusta Puerto Rico? Me encanta, esta es la isla del encanto Me ha encantado la isla Qué bueno, así hizo Adolfo Venía a trabajar En un momento dado Y se quedó Así es Vino por unos meses Y dijo Yo me quedo aquí Exactamente Y después se fue para A enamorarse Y se enamoró de Tamara Y entonces ahí Ahí sé que lo perdieron En la Argentina Y ahí me convició Ahí Bueno, chicos Vamos a comenzar De saberlo todo Quiero que todo el mundo Juegue en su casa Yo voy a preguntar Hasta las 23 Silencio Total En el estudio Comenzamos con Jorge Yara Jueguen en su casa Aprenda Y diviértase Tienen 15 segundos Para contestar Luego de la última contestación Vámonos Primera pregunta ¿Cómo se llama el libro sagrado Del Islam? A La Torah B El Talmud C El Corán Letra C Letra C El Corán Y eso es Correcto El Corán Lourdes Y Rolando Vámonos ¿Qué religión Tiene el Yin Yang Como símbolo? A Budismo B Taoísmo C Sintoísmo Tiempo B Dice que la B Taoísmo Y eso es Correcto Darío Y Héctor Vámonos muchachos ¿En qué país se originó El budismo? A India B China C Nepal Alex La C La C Nepal Y eso es Incorrecto Era En India Seguimos con Jorge Yara De los cinco sentidos ¿Cuál es el que se desarrolla Primero? A Gusto B Tacto C Olfato Tiempo Tiempo Letra A Letra A Letra A El gusto Dice Jorge Yara Y eso es Incorrecto Es el olfato Seguimos aprendiendo Lourdes y Rolando Alrededor de cuántas papilas gustativas posee la lengua A Diez mil B Quince mil C Veinte mil Tiempo C C C Veinte mil Incorrecto La A Diez mil Darío y Héctor Compañero de trabajo Aproximadamente cuántas veces parpadea el ojo humano por minuto A De quince a veinte B De treinta a treinta y cinco C De veinticinco a treinta Tiempo Alex la A Dice que la A Correcto Muy bien Jorge Yara ¿Quién afirmó que todos los seres vivos estaban compuestos por células? A Charles Darwin B Matías Seisden C Iván Pavlov Letra A Letra A Y eso es Incorrecto Era la B Seguimos Lourdes y Rolando Vámonos ¿En qué especialización de la biología se destacó Rachel Carson? A Biología marina B Bioquímica C Biología molecular Tiempo Bioquímica B La B Y eso es Incorrecto Era la A Biología marina Darío Héctor ¿Cómo se le llamó al físico alemán que descubrió los rayos X? A A Peter Seaman Jugador de fútbol que ha ganado más copas del mundo A A Pelé B Eymar C Ronaldo Tiempo Letra C Letra C Dice que es Ronaldo No Eso es Pelé Pelé Es brasileño Lourdes y Rolando Vámonos ¿En qué equipo jugó Carles Puyol durante toda su carrera como futbolista? A A En el F FC Barcelona B Real Madrid C Necaxa Tiempo B B Incorrecto Era la A Seguimos Darío Héctor ¿En qué campeonato de tenis celebrado en el año 2010 se presenció el partido más largo de la historia? A Torneo Roland Garros B Torneo de Wimbledon C Abierto de Australia Tiempo Alex la A La A Incorrecto Fue en la B Torneo de Wimbledon Seguimos Seguimos Yara ¿En qué año el químico Mario Molina recibió el premio Nobel de Química por su rol en el descubrimiento de que ciertos gases afectan la capa de ozono? A A 1995 B 1992 C 1997 Tiempo Letra B Letra B Incorrecto Lourdes Lourdes Rolando ¿En qué año falleció la biofísica y cristalógrafa inglesa Rosalind Franklin, autora de importantes contribuciones a la comprensión de las estructuras del ADN, los virus, el carbón y el grafito? A A 1958 B 1962 C 1953 Tiempo A A Correcto Se acaba de terminar el tiempo, termino con la ronda con Darío y Héctor ¿En qué año nació Johan Gregor Mendel, mejor conocido como el padre de la genética? A 1819 B 1832 C 1822 Tiempo C Alex C 1822 Correcto Esto está, cualquiera de ustedes tres puede pasar a la próxima ronda, yo voy a una pausa, pero vengo con el Open Talent Show que viene buenísimo por 10 mil dólares, vengo ya que estamos en vivo, Puerto Rico gana el programa del pueblo, te veo ahora ¡Vengo ya que estamos en vivo! 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 ¡Vengo ya que estamos en vivo!